23 horas, 23 minutos, ingresamos en el cuarto bloque mejor de mañana. Listo para recibir a nuestro próximo invitado, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, nos acompaña Ricardo Milo Comiso. ¡Bravo Ricardo! ¡Bravo a todos de Chikung! Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Placer enorme recibirte. El gusto es mío. Qué lindo verte después de tantos años. Ya se conocen, ya han hecho prácticas juntos. Olvidate, hemos trabajado muchísimo. Vamos a compartir este espacio para conocer un poquito más de qué se trata esta actividad. Chikung, que quizás la hemos escuchado nombrar muchas veces, pero ahora nos vamos a adentrar para conocer puntualmente cómo está conformada porque tengo entendido que son diversas técnicas que se hacen dentro de... El Chikung, este nombre tan raro que por ahí aleja a la gente, no es nada más ni nada menos que medicina. Es medicina china. El Chikung es una de las tres partes de la medicina china. Las otras dos las conoces segura, que es la acupuntura y el masaje. En sus diversas formas. El masaje puede ser el masaje, la acupuntura puede ser moxa, masaje tuina y demás. El Chikung, Chi significa energía y Kung trabajo. Trabajo fuerte en la energía o trabajo fuerte en la energía suprema. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos la energía. Porque para los chinos no existe la enfermedad. Existe el desequilibrio energético. ¿Viste el símbolo del yin y el yang? Sí, claro. Es el tao. Bueno, cuando el yin avanza sobre el yang o el yang avanza sobre el yin, se produce un desequilibrio, una desarmonía. Cuando hay una desarmonía y perdemos justamente ese equilibrio, deviene la enfermedad. Bien. Entonces, ¿cuál es el fin del Chikung? Mantenerte sano. Mantener un equilibrio en las energías. Exacto. Es un arte terapéutico chino tendiente a mantenerte sano. ¿Y cómo es, por ejemplo, una clase de Chikung? ¿Con qué se van a encontrar las personas? Una práctica de Chikung es son movimientos suaves. El Chikung consiste en tres patas tiene. Así como la medicina china tiene tres patas, el Chikung tiene tres patas. Primero, la respiración, el movimiento, que debe ser acompasado con esa respiración, y la conciencia. Bien. Es decir, tenés que estar absolutamente presente para hacer la actividad. Porque los grandes maestros de Chikung incluso no hacen ni siquiera movimientos. Mueven la energía a partir de sus meridianos con la mente. Ah, mira. Simplemente se ponen en posiciones estáticas. Todas las meditaciones, toda la práctica de Chikung es de pie. Bien. Y todas las meditaciones de Chikung son de pie. Son meditaciones del árbol donde gira o circula la energía a través de la mente, o a través, en este caso, de los movimientos y de la respiración. Y vos hoy por hoy tenés como tu propio método, donde has combinado distintas disciplinas, que es Lingtai. Lingtai. ¿Por qué Lingtai? ¿Qué significa Lingtai? Lingtai es un punto acupuntural. Tenemos 360 puntos acupunturales en los distintos meridianos. Tenemos 12 meridianos especiales, digamos, y cada órgano tiene su meridiano. ¿Qué es lo que es el meridiano? El meridiano es donde circula la energía. Donde te ponen la agujita de acupuntura, donde se ha trabado la energía. Bueno, ese es un meridiano energético. Y tenemos 360. Sí. Wow. Puntos. Puntos. Ah, ok, ok. Entonces, cuando, ¿viste? Los meridianos cuando se cruzan forman los que se llaman chakras. Ah, se lo ven. Nosotros no trabajamos con chakras. Bien. Trabajamos con dantien. Son tres dantien. Dantien inferior, medio y superior. Bien. Donde la energía se condensa son las cocinas energéticas. Ajá. ¿Por qué Lingtai? Lingtai es un punto acupuntural que se encuentra justo en la espalda, a la altura del pecho. Ajá. Del cuerpo físico. ¿Cómo es eso? Los chinos te dicen, no te hagas problema por lo espiritual. Vos hacete problema por esto. Mantene la salud. Mantenete presente. Mantenete aquí y ahora. Estate absolutamente consciente. Y lo espiritual viene solo. Porque el espíritu y el cuerpo es lo mismo en distinto nivel vibracional. Es decir, tu cuerpo físico es tu espíritu en vibración. Otra frecuencia. Exactamente. Otra frecuencia. En baja vibración. Y el espíritu es tu cuerpo en alta frecuencia. Ricardo, estas prácticas, por ejemplo, ¿hay que hacerlas con vos? ¿O en casa la podemos empezar a hacer solos, incorporar esta... Mira, la idea... ...in Tai Chi Kung. Bien, la idea es la siguiente. Que vos aprendas a hacer la práctica con la técnica lo mejor posible. Y que elijas lo que más te gusta o lo que más se adecua a vos. ¿Por qué? Vos acordate que la medicina china se basa en la teoría de los cinco elementos. O los cinco movimientos. El agua. El agua genera la madera. La madera genera el fuego. El fuego genera la tierra. La tierra genera el metal. El metal genera el agua. Y ese círculo sin fin es el que está representado en nuestro cuerpo. El agua está representado por los riñones. La madera está representada por el hígado. El fuego está representado por el corazón. La tierra está representada por el vaso páncreas y el estómago. ¿Y qué me falta? El aire. No, el aire es el metal en este caso. Ah, perfecto. Y me falta el metal que está representado por los pulmones. Entonces, esos cinco movimientos, nosotros tenemos todas esas energías. Pero cada uno de nosotros en distinto porcentaje, una energía lo representa más. Claro. ¿Cómo sabemos cuál es la energía que nos representa? Y hay técnicas para hacerlo. Hay técnicas. Por ejemplo, cuando una persona es impactada emocionalmente, actúa de una forma. O se enoja, o se preocupa, o se pone triste, ¿sí? Y la otra persona impactada, por lo mismo, reacciona de otra forma, de otra manera. Bueno, porque eso depende de nuestra energía, de cuál es tu energía preponderante. Personas más de tierra y personas más de metal y demás. Y tienen distintas emociones, ¿sí? Bien, cuando vos aprendés las técnicas, cuando aprendés las técnicas para hacer chikún y aprendés los ejercicios, podés adecuar el chikún a vos. Ah, claro. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Por ahí no es necesario yo aprender absolutamente todo y conocer el chikún. ¿Cuál es una técnica para saber más o menos, por ejemplo? Claro, porque nos podríamos hacer una demostración, quizás. Yo te puedo enseñar unos ejercicios que se generaron hace apenas ayer, 5.000 años, cuando los chinos tenían que defender sus fronteras. Ah, mira. Entonces, un famoso general inventó, por así decirlo, unas técnicas para ir entrenando a caballo. Ajá. Por eso se llama posición mapú, cuando se hace una posición determinada, como si fuera caballo, y se hacen los ejercicios de ese lugar. Ajá. El objetivo, abrir los canales energéticos para que la energía fluya, circule, y no haya ningún atasco a toro que produzca una enfermedad. ¿Te parece que nos hagas una demostración? Nosotros quizás te podemos seguir. Me encantaría. Sí. Sí, por supuesto. Si te parece, vamos a paranzar que vamos a tener más lugar. Vamos, vamos. Si la cámara nos sigue, hay gente que quise decir eso. Vamos. Vamos a hacer los tres primeros ejercicios del baduanchín. Dale. ¿Les parece? Sí, claro. Baduanchín. Bien. Primero, los pies paralelos, es importante que los pies estén paralelos y las rodillas destrabadas. Bien. Esto desagachado no sirve, esto estrabado no sirve. Ahí, librecito. Ahí. Exactamente. Bien. Me voy a poner un paso en antes porque voy a mover los brazos. Sí, obvio. Entonces, el trabajo es el siguiente. Yo voy a tomar la energía, voy a elevarla a través de mi columna vertebral, voy hacia arriba y ahí bajo trayendo la energía por el vaso concepción. Uy, me sonó todo, ¿eh? Vamos. Inhalo, elevo. Atrás de cámara también, ¿eh? Proyecto la energía a través de mi tercer ojo y exhalo. Vamos una vez más. Inhalo, elevo, exhalo y reloj. Ahora, recordemos que el chikung es una meditación en movimiento. El segundo sí voy a la posición mapú, como si estuviera a caballo. Voy a inhalar. Disparo. Vuelvo. Mirando la mano. Apuntando a la águila lejana para fortalecer los riñones. Vuelvo. Un par más. Inhalo. Apunto. Y vuelvo. Al último, vamos. Observo. Apunto. Y disparo. Volvemos. El tercero. Inhalo. Roto. Y exhalo. Inhalo. Traigo el cielo. Traigo la tierra. Alquimizo. 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 Último, vamos. Traigo el cielo. Junto con la tierra. Y exhalo. Y exhalo. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Traigo el cielo. Traigo la tierra. Ajá. La junto en mi energía ancestral. Y manifiesto. Ajá. En la tierra. En la tierra. Claro. Y la energía del cielo. Y será. El aire. Claro, el aire. Y nuestra energía ancestral. La que viene de mamá y papá. Energía genética. Eso es seguro. Sí. Papá y mamá en algún momento nos dieron su energía genética. Sí. Energía genética. Energía del cielo. Energía de la tierra. Soy. Es muy interesante, la verdad. Muy bueno. Bueno, ha sido un placer enorme, Ricardo. Lo vamos a aplaudir porque, la verdad, nos hizo pararnos a todos, ponernos a hacer chikung. Y me gustaría que nos comentes cómo te pueden contactar a vos, cómo se pueden sumar a tus prácticas, a tus clases. Yo te puedo dar mi teléfono. Sí, claro, lo vamos a pasar. Y también tenemos el Instagram ahí en pantalla. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí está todo. Allí. Perfecto. Al Instagram toman nota para poder sumarse a esta práctica tan, pero tan interesante. Los esperamos. No se van a arrepentir. No. Realmente. Yo lo hice. Sí. ¿Y? Chikung. Fui mamá. Ah, mirá. Trabajas bonitas. Claro. No, es que yo les voy a explicar una cosa. El vaso Concepción, que es uno de los grandes canales energéticos, se planifica, porque es un canal yin, se planifica y la fertilidad inmediatamente se llega. Qué bueno. Es muy interesante. Súper. Yer أ No.